Bueno, 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 ¿quién tenemos aquí? A mi amigo el teniente y a un muerto. Caramba, Siep Sam el caragüevo. ¿Qué pasa? ¿Qué haces por aquí, por estos barrios? No sueles trabajar por aquí, ¿eh? A ti te lo voy a decir, caragüevo. Eh, sin tocar, sin tocar. Déjame mirar el muerto. Nada, nada, de mirar nada. Nada, aquí no se mira nada, caragüevo, que eres un caragüevo. ¿Puede repetírmelo eso? Caragüevo. ¿Otra vez? Caragüevo. Pues vaya, vaya, vaya. Así que con un muerto, ¿eh? Un muerto. Vaya. Eso es lo que tenemos, un muerto. O sea, tú y un muerto, ¿no? Yo y un muerto. ¿Y yo qué soy? Un caragüevo. Te lo has puesto en bandeja, ¿eh? Más que... Déjame mirar el muerto, hombre. Que no, si es más, aquí no hay ningún muerto. ¿Cómo que no hay ningún muerto? ¿Y eso qué es? Aquí no hay ningún muerto. Mira, aquí no hay ningún muerto. Pero ahí no hay ningún muerto. Pero bueno, pero eso... Porque dices que sí. Ah, te he dicho por hacerte reír, para pasar un rato. Pero aquí no hay ningún muerto, ni nadie. Ni muerto, ni muerto. ¿Qué va a haber muerto? Caragüevo. Oye, tú y yo hemos sido amigos. Sí, bueno, eran otros tiempos. Pero tú y yo no éramos amigos o no. Nada, nada. Tú y yo éramos amigos o no éramos amigos. Desfilando. Tú y yo éramos amigos o no éramos amigos. No éramos amigos. Tú eres un muerto. Muerto, muerto, muerto. No hay muerto. No hay muerto. No hay muerto. Teniente, déjame verás muerto. Bueno, venga, anda. Échenle un vistazo. Teniente. Qué pesado, pesado. Venga, echenle un vistazo. Echenle un vistazo. No, Ibai, ¿qué vas a mirar? ¿Qué vas a mirar? No, señor. No hay nada que mirar. Déjame... Teniente. Venga, anda, mira. ¡No! ¡Pero si es Joshua Logan! ¿Pero qué es Joshua Logan? Joshua Logan, sí. ¿Es Joshua Logan? Joshua Logan. ¿Yo tenía que protegerlo? Joshua Logan, sí. ¿Es Joshua Logan? Sí, caragüevo, inútil, caragüevo. ¿Yo tenía que protegerlo? Caragüevo, sí, sí. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? No, no puedo llevar a mi casa. Hasta miércoles. No, señor. Hasta miércoles. No, señor. Si es que... No, pero si es que me... No puedo llevártelo. Pero es que hasta miércoles... No, sólo puedo llevar. No, sólo puedo llevar. Mira, 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 mira. Lo llevo hasta el miércoles y te lo traigo. No te lo puedo llevar. No te lo puedo llevar. ¡No te lo puedes llevar! Sí, pero déjame. No te lo puedo llevar. Sí, pero lleva hasta el miércoles. Por Dios, por Dios. No te lo puedo llevar. Recuerda nuestra amistad infantil. Te has puesto una fiera, untuk한... te has basado enloquecido. En fin, llévatelo, llévatelo. Llévatelo. Pero sólo hasta el miércoles, ¿eh? Hasta miércoles. Sólo hasta el miércoles. Nada más que hasta el miércoles Te lo traigo el miércoles El miércoles aquí lo quiero, ¿eh? No te preocupes, aquí, en esta siluetita De aquí no me muevo, ¿eh? Hasta el miércoles Adiós Caragüevo Será caragüevo